Azul Azul Pero fue Una mala ilusión Negra desilusión Estoy sin ti Que tuviste dolor Adiós 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 mi amor Mi amor azul Todo terminó Fui feliz Cuando hallé Tu amor Pero Fue Una mala ilusión Adiós Negra desilusión Estoy sin ti Que tuviste dolor Adiós Adiós mi amor Mi amor Azul Todo terminó No 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 No